Hay una inclusión y una evangelización y una inmersión adecuada. Resulta que esta gente no vio una señal adecuada y se estrelló frente a un camión. Y eso es un caso triste de cómo la tecnología, cómo ciertos cambios, pueden no ser, pueden costarle la vida a una persona. Suena gracioso, suena triste, o sea, es paradójico. Entonces lo importante es que el cambio cultural no se trata de implementación y ya, sino de disminuir una brecha que más que digital, primero es una brecha mental. Es una brecha que tenemos que trabajar, tenemos que involucrar y sobre todo hacer práctica. Y aquí van llegando los amigos. Eso es lo bueno del networking. Si no hubiesen venido mis amigos, la mitad de esto estuviera vacío. Gracias, esta frase, por favor. El libro cumplió su ciclo sobre la tierra y subió a la nube. Los e-books. El cambio es tan dramático que ya está por sentido ecológico, no imprimimos algo de papel. En los noventas era un símbolo de estatus tener una impresora al lado. El gerente que tuviera una impresora era, wow, le pusieron una impresora. Tiene un cargo importante. Uno venía a la universidad e imprimía los trabajos de 150 páginas, feliz, porque no tenía que imprimirlo en la casa. Pero resulta que ahora ponen una impresora casi que por toda la empresa. Y solo se imprime licitaciones, documentos legales muy estrictos, pero de resto nadie está imprimiendo. Hoy, la inmediatez, sí, a mí me gustan los libros, a mí me gusta el olor de los libros, yo no soy capaz de leer en una pantalla. Pero resulta que me quiero leer la novela ya, la de Carlos Ruiz Zafón. La tercera parte, El prisionero del cielo, luego de La sombra del viento y El juego del ángel. Lo quiero leer ya, ¿cómo hago? Amazon, online, descárguelo ya o espere dos semanas mientras los pide. No, lo quiero leer ya. La inmediatez, la ecología, porque voy a imprimir yo o porque voy a, a mí me da dolor imprimir una hoja. Me parece un sacrilegio manchar una hoja en blanco, me parece como una obra de arte ya. Entonces, definitivamente estamos evolucionando. Y esta generación va a cambiar las cosas dramáticamente. Si hay todo un debate, no, es que los nativos digitales, no, sí, no, X o Y. En estos días una amiguita que llegó a nuestra casa, estaba tratando de pasar el televisor, la pantalla del televisor, porque no le gustaba esa película. Decían, no, ese no me gusta. Tres añitos. Pero se la pasan jugando con el iPad del papá. Entonces, sí hay un comportamiento y un cambio dramático. Definitivamente, es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. La tecnología, bien sea que nos regalen las cosas, bien sea que haya una inversión de nuestros bolsillos, porque hoy la gente deja de comprarse los zapatos por meterse en el celular, deja de comprarse los zapatos por comprar lo último. Pero al final, las ideas, producto del networking, producto de que yo como marca personal me volví en un referente y tú me llamaste para comunicarte conmigo, hace que definitivamente ocurran reuniones donde pasen las cosas. Porque el propósito de, como persona, convertirnos en marca personal es tener un piso debajo de nuestro piso. O debajo de nuestros pies. Porque resulta que hoy, para las empresas somos un número, una carta. Las empresas fácilmente nos pueden sacar. Resulta que, mientras somos jóvenes, nos pagan el sueldo de jóvenes. Pero cuando vamos evolucionando, somos costosos para una empresa. Y yo he sido empresario. Ser empresario no es fácil. Y tenemos que optimizar recursos. Harvard, la escuela de business, ya lo dijo, busque crear su propio negocio. Sea usted su propia empresa. Hay una infografía que está corriendo por Facebook en estos días, que habla del freelance, que fue una persona que se liberó de, por la seguridad de un bajo salario, se envalentó y dijo, mi trabajo vale esto. Yo trabajo por proyectos. Y la única manera de darse a conocer, muchas veces es comunicándolo, mostrándolo, no vendiéndolo. Claro, usted puede pagar publicidad, apps, ads en Facebook, Google AdWords. Pero al final, en una ciudad, en un país, en una región tan competitiva, ¿dónde los grandes están cayendo? Todos los días amigos de España me preguntan, ¿qué podemos hacer en Colombia? Porque esto aquí no hay nada que hacer. En Estados Unidos tengo amigos que con 10 años se han quebrado, haciendo todo lo posible. Entonces resulta que tenemos, los colombianos, que aprovechar que sabemos manejarnos en crisis, de que hay que pelear prácticamente la guerra del centavo digital. Es lo que está pasando. Pero el mundo no está nada fácil. Y si son de los que piensan, no, yo me voy a ir porque yo lo voy a lograr. Hablar es fácil. Primero, muéstralo aquí. Y después, va a estar capacitado para cualquier parte del planeta Tierra. Pero primero, haga cosas y haga que sucedan. Pero resulta que, hablar es fácil. ¿Quiénes aquí, cuentan sus mejores amigos con los dedos en la mano y les sobran dedos? Levanten la mano. La mayoría. ¿A quienes de aquí los llaman una vez al año? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Tenemos que vernos un día de estos. ¿Quién los llama? Levanten la mano. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Resulta que no sabemos fidelizar a audiencias. El engagement. Claro, se lo vendemos al cliente. Pero no qué difícil es hacerlo nosotros mismos con nuestros propios amigos. ¿Acumulamos gente en Facebook estilo Hi-Fi? Mal precedente. Nos saluda gente por Facebook. ¿Y tú quién eres? Entonces, pasa muchísimo eso. Aprendamos a tejer redes. Tejer redes. Punto por punto. Persona por persona. Corazón por corazón. Esa es la clave. Conozcamos nuestra audiencia. Si queremos ser marca personal, tenemos que llegar a las personas. Una manera de llegar también es ayudar. Una manera de llegar también es ayudar, colaborar. Es una herramienta. Les recomiendo. Andrés Pérez Ortega. Arroba marca personal. Un gurú. Eso es un gurú. No que el Twitter, el Facebook, eso para qué sirve, son herramientas. Las redes sociales no son Twitter, no son Facebook, son herramientas. Las redes sociales son, que yo conozco a muchas personas de acá, a Fabián, a Ana María, a Diana, Andrés, a Osvaldo, Oscar, Darling, Álex, Garrapatudo, arroba Garrapatudo, y por aquí a ustedes también las conozco. ¿De eso se trata? Claro, a veces solo nos conocemos las arrobas. Ah, pero tú eres arroba qué? Y a veces por la sobreexposición, pues te conocen más a ti de lo que tú los conoces a ellos. Entonces te cuesta identificar. Pero son herramientas que solo y simplemente nos hacen la vida más fácil. Pero simplemente la gente no las está usando y sigue cargando con su archivo, con su escaparate, con su bloque, con su columna de mil kilos. Todo lo gestionan de una manera arcaica. Bastante gente que se hace llamar expertos en publicidad y en marketing, cuando se quedan desempleados me dicen, mire, ¿cómo hago yo para conseguir trabajo? Métete en LinkedIn, ¿y cómo uno se mete ahí? Le tenemos miedo, porque nos entra por aquí y nos sale por acá. Entonces, aprendamos a usar las neuronas y las redes que funcionan como las neuronas, que es un entramado inteligente, orgánico, activo, vivo, que conecta personas, corazones, situaciones y hace que las cosas pasen. Porque definitivamente, como empleados, esta es la única manera de verdad lograr cambios. Al menos seamos empleados de nuestra propia marca. Yo soy diseñador, yo soy ingeniero, yo soy consultor, soy comunicador y genero contenidos. Y les doy el dato. Los contenidos. Hay gente que es capaz de decirle, yo le desarrollo eso con códigos ASP.net, pero no me ponga a llenar los textos. Eso es más difícil que programar. No me ponga titular, no me ponga escribir, porque ahí sí yo la pongo. Y uno creyendo que eso es lo más fácil. La industria de los contenidos es la industria del futuro. Sea usted comunicador, diseñador gráfico, lo que sea. Los contenidos, content management o inclusive gestión de la información y del conocimiento. Los nuevos medios. Resulta que ahora, cada 24 horas sale algo nuevo, algo diferente, algo que nos conecta, algo que nos llama la atención. Y aquí no hay que ser experto en nada. Andrés Pérez Ortega, que escribió su primer libro que se llama Marca Personal, escribió otro libro que se llama Expertología, para aquellos que se burlan de los expertos. Y decía, experto es aquel que sabe gestionar la información y experto es que aquel sabiendo gestionar la información también sabe gestionar los recursos humanos. Experto es aquel que sabe unir talentos humanos a favor de una causa o de un problema. Resulta que si en su apartamento o en su edificio, en su conjunto, existe una persona que sabe pegar clavos en la pared bien, él, en el edificio, es el experto poniendo clavos. Resulta que si en la cuadra existe un señor que sabe pintar muy bien, pero no hay más nadie, él es el experto, él es el referente de la comunidad que ayuda. ¿Cuál es la tarea? En convertirse en el mejor referente, en el que tenga una propuesta de valor agregado, diferente, única. ¿Y ustedes saben cuál es la mejor manera de diferenciarse? La mejor manera de diferenciarse es siendo uno mismo, auténtico. Eso es ponerle la huella digital. Cuando aprendemos a diferenciarnos, siguiendo lo que nos interesa, haciéndolo como nos nace, interpretándolo, va a ser nuestra visión y nuestra propuesta en la que con nombre y apellido nos vamos a identificar. Todo el que me conoce sabe que todos estos medios digitales simplemente ha sido el pretexto para ayudar, para colaborar, para decir en qué te puedo servir, cómo hacemos que esto pase. Y no es para cobrar, porque ayudando vienen las cosas fácilmente. Porque aquí todos prácticamente somos colegas, somos compañeros de un tránsito de cultura digital. Porque cuando los clientes los necesitan, yo sé que tal persona es experta en esto, que tal persona sabe hacer aplicaciones, que Osvaldo, que después se los voy a presentar, es el Mark Zuckerberg venezolano, creó una red social que se mueve en Silicon Valley y que se mueve a nivel mundial. creó la red social de los banqueros privados, este señor que está aquí, a nivel mundial, la banca suiza. Entonces, es aprender a gestionar recursos, talento humano y compartir y colaborar. Porque, voy a hablar del caso de los taxistas tuiteros, estos amigos siguieron el muy buen ejemplo de Hugo León Rojito, pero dijeron, solos no podemos hacerlo. Y dijeron, creemos un grupo colectivo, y unámonos, y crezcamos, y ofertemos, y ayudemos a que nos ayudemos. Entonces, acá lo importante es, por favor, como yo, el caso de mi amigo Daniel Ripe, hashtag, hablemos publicistas. Muy bueno. Se reúnen cada 15 días en Cipote Burrito, a hablar de community managers, a hablar de marca personal, a hablar de publicidad, a hablar del brief, a hablar de todo lo que sucede en el mundo de la publicidad, y lo digital. Es un espacio colaborativo, colaborativo de co-working, y co-learning, co-aprendizaje. Entonces, qué importante es, aprender a no ser egoísta, el que resta en redes sociales, pierde. Yo nací en Medellín, Colombia, pero me crié en Venezuela, mis papás me llevaron. Ha sido una dificultad, hacerse llamar, Paisa 7 en redes sociales, pero soy Paisa. Hoy me dieron la visa otra vez allá en Medellín. El detalle es el siguiente, Paisa 7 se ha hecho muchos enemigos en redes sociales, sin conocerme. Ah, el gurú, el vendehumo, el experto. Y yo hace tres años hablaba de esto, como se los estoy contando ahora, me apasiona, me mueve, y quiero ayudar. Y estoy viajando por toda Latinoamérica ayudando, porque a veces, y muchas veces, y la mayoría de las veces me reúno, y hago cosas sin ánimo de lucro. Entonces se trata de esto, porque es algo que ya me movía hace 15, 20 años, conocer gente, dar, recibir, sentirse uno acompañado, porque al final se trata de eso. Y gracias a eso, a hablar de lo que me apasiona, comenzamos a viajar por toda Latinoamérica, e inclusive asesorar gobiernos, asesorar asambleas, que son congresos, asesorar partidos políticos, activistas, cómo utilizar los medios digitales a favor de nuestras causas, porque somos muy fáciles para criticar al otro, al político, pero también es muy fácil ser muy mal ciudadano, porque para que haya un buen político, debe haber un buen ciudadano. Es la otra cara de la moneda. Se dice que los adolescentes no están acostumbrados a estar más de 5 minutos en una reunión familiar, que parece que tuvieron un resorte en el cuatro letras, y apenas llega la abuela o la tía, se paran. Si es que se logran salir de su habitación con la computadora, ya va, a lavar los platos, ya voy. En eso sí soy experto en lavar platos. Mentiras, yo prefiero cocinar y que otros se encarguen de lavar los platos. Entonces lo importante es que este Dios pantalla no nos quite todo el tiempo, porque resulta que no se trata de estar todo el día pegado en el Twitter y ser un tuitero de profesión o en el Facebook o en cualquier otra red y no vivir la vida. ¿Se acuerdan del libro de Gabriel García Márquez? Vivir para contarlo. Un libro que se los recomiendo. ¿Qué tal si es mejor vivir para tuitearlo? ¿Qué mejor contar cosas que estoy haciendo? Cosas que estoy leyendo. Cosas que estoy aprendiendo. Mi jefe me dijo algo y me dijo, wow, eso está ocurrente, lo voy a tuitear. Yo también le robo tweets a las ideas. Yo también le robo tweets a las conversaciones. Entonces, qué bueno es vivir la vida para documentarla. Se hace fácil. ¿De qué voy a contar? No, usted no va a decir que se está cepillando los dientes. Pero usted puede estar viendo una película y una frase que le queda. Yo una vez leyendo a Carlos Ruiz Zafón, que lo mencioné antes, decía, la envidia es la religión de los mediocres. Les alimenta su saña y les carcome el alma. Me gustó eso. Y cabía perfectamente en 140 caracteres. Plum. Producción. Claro. Entre comillas y autor. Hay que respetar. Y así, yo vivo de dar conferencias. Tengo un proyecto con Osvaldo Álvarez que ya se está dando a cabo. Hemos viajado a Estados Unidos, a El Salvador, a Ecuador, a República Dominicana, asesorado. Porque esto es muy necesario. Inspirar. Resulta que mucho lo hablaba, muchas diapositivas, cuadros, láminas. Yo las puedo poner. Me aburriría. Yo sería el primero en aburrirme. No soy capaz. por inspirar, mover corazones, tocar fibras. Eso sí me gusta. Y de eso se trata. Esta mañana le decía a los jóvenes, son gestores del cambio, líderes, a favor de las víctimas en Medellín. Y yo les decía, primero tienen que ser líderes en casa. porque el viejo adagio que dice luz de la calle, oscuridad en la casa. El año pasado en Estados Unidos, en Estados Unidos, 50 millones de divorcios producto de Facebook. Porque la gente se les acelera la vida. Porque es fácil. El Dios pantalla. La pantalla la aguanta todo. Qué fácil es enamorarse en redes sociales. Qué fácil es todo. Pero ese fácil es peligroso. Y por eso existe algo que se llama ciberacoso.co. Es una red que con Fili Volant hemos creado para prevenir el cyberbullying, ciberacoso, matoneo virtual que ocurre con los estudiantes y ocurre inclusive con los profesores. Porque bajo el anonimato existen todos estos peligros de la red. Ciberacoso.co los invito a que sean miembros. Y es una red colaborativa. También somos miembros de elcafedelmundo.com la radio online a nivel global. Que hoy por hoy está alcanzando los 30 mil followers. Y se escucha la radio hasta en Turquía. Saludos a Johanna Prieto que tenemos problemas con el Skype. Johanna Prieto también es parte de este grupo en el que estamos tratando de hacer conexiones y experiencias de marca. Tenemos un proyecto prácticamente que se llama agentes de cambio. Arroba Johanna Prieto sin H. Dole N. para mí es la mujer TIC. Entonces esto es lo que está sucediendo en todo el planeta Tierra. Así como se comparte en el coaching o toda esta cosa que le alquilan así sea el balcón de la casa para que usted vaya a dormir en Italia. O se lo regalan o se lo prestan. Espacios colaborativos de trabajo espacios colaborativos donde se aprende donde puede estar el diseñador la comunicadora el desarrollador el ingeniero el financiista. Yo me pongo a la orden de ustedes para ayudar y yo quedo a la orden y aquí puede haber gente que puede levantar la mano que sabe que yo estoy para ayudar. Esa es la clave. Porque al final las redes sociales requieren de calor humano y el calor humano no se vende ni se imita ni es fantasía. El calor humano se siente y se identifica como sincero. Y no es cantidad sino calidad. Porque nos acostumbramos a olvidarnos de los contactos nos acostumbramos a olvidarnos de los amigos de la universidad. Entonces yo ahora quiero darle la palabra y que se presente a Osvaldo Álvarez nació en Caracas, Venezuela la mamá de él nació en Medellín pero se fue a Venezuela también pero por alguna razón los que nos hemos creado en Venezuela nos devolvimos no me pregunten por qué por alguna razón Roja Rojita. Bueno, buenas noches encantado de estar acá con todos ustedes yo quiero complementar un poco todo lo que le ha contado Adrián a ustedes con varios casos de éxitos y varios casos en el cual están inspirados en lo que es una marca personal y cómo el hecho de tener una marca personal puede convertirse en negocios económicos para cada uno de ustedes cómo pueden utilizar estratégicamente redes sociales lo que hablaba Adrián tejer redes y cómo todo eso se puede transformar en algún beneficio económico yo quiero comenzar con una historia de que vengo viviendo de hace aproximadamente tres años dos años y medio comienza en Venezuela y comienza con una empresa que me que me contacta a mí por cualquier por cualquier ente yo estaba en una emisora de radio estoy saliendo de una entrevista de radio y una persona me escuchó en la radio llamó a los productores y dieron conmigo resulta ser que esta es una empresa que viene haciendo todo lo que ustedes están haciendo desde hace diez años ustedes me escuchan ¿verdad? se me escucha o se escucha muy bajo bueno desde hace diez años viene haciendo un proceso de networking creo que no se escucha bueno yo trataré de hablarlo más duro si me quedo ronco me avisan esta empresa lo que hacía era tejer redes sin ninguna plataforma online bueno el menor tiene 60 años no sabía ni que no tienen idea un poco de lo que es el internet y comienzan a generar ¿ah? y comienzan ¿aló? ¿me escuchan? ¿aló? ¿aló? ¿sí? ok perfecto comienzan a tejer redes comienzan a generar negocios resulta ser que actualmente 14% de las personas que estamos acá confiamos en publicidad 14% el otro 86% confía en recomendaciones yo tengo una empresa de desarrollo de software donde el 85% de los clientes que actualmente tenemos vinieron porque un amigo lo recomendó porque una empresa que yo les presté servicio me recomendó porque un amigo mío me conoce y conocí a una persona que necesitaba algo que yo hago entonces ¿por qué enfocarnos en hacer publicidad en poder tratar de abarcarnos cuando realmente la conversión la experiencia está en la gente que nos conoce en la gente que ama nuestra marca ¿por qué complemento esto? resulta ser que se creó una red de negocios offline offline yo los voy a invitar y me gustaría Adrián que tú pusieras un video para complementar un poco esto se creó una red social de negocios donde personas como ustedes que simplemente ¿cuántas veces a ustedes les ha llegado un negocio y simplemente no están interesados? ¿pero por qué no están interesados? porque ustedes no son personas que pueden ejecutar ese negocio pero la realidad es si a mí me llega un negocio de redes sociales yo tengo a Adrián si a mí me llega un negocio de publicidad un negocio de repente en la parte digital la tengo a ella si llega un negocio de desarrollo de software estoy yo pero ¿por qué si yo los conozco a cada uno de ustedes? y conozco en qué son especialistas cada uno de ustedes el día que a mí me llega un negocio yo sé que en el Campus Party yo conocí a una persona especialista en algo y a esa persona yo le puedo referenciar ese negocio ¿por qué no crear ese modelo de negocio que era offline online? ¿por qué no tejer la red de negocios basada en habilidades? ¿por qué no sugerir las habilidades de distintas personas a potenciales negocios que me están llegando a mí o que les pueden llegar a esa persona? entonces la red social tejer redes armar comunidades pero ¿por qué no usarla estratégicamente la marca personal como algo de negocio? entonces no sé si se puede poner con audio si no se puede poner con audio no importa creamos creamos una red social de negocio donde cada uno de ustedes pueden participar y en el momento que ustedes creen su red interna de negocios puedan referir ciertas habilidades mira a nosotros nos llegan aproxim esta es una red social donde por ejemplo si tú tienes un negocio tú tienes una idea aquí puedes conseguir no solo las personas que te invierten y que puedan promover tu idea y que te puedan dar recursos económicos como Venture Capitals todo lo que son empresas de inversión bancos instituciones financieras para poder emprender un negocio sino conseguir las personas claves en distintos países para ejecutar un negocio no logramos conectar esto bueno después ustedes lo pueden revisar en su casa con calma lo que yo quiero que quede como mensaje es que la realidad de cómo funcionan las conversiones y poder lograr ejecutar cosas como dice Adrián que es una palabra que a mí me encanta yo no sé dónde tú la leíste hacer que las cosas pasen hacer que las cosas sucedan mucha gente habla dice propone plantea planifica pero no ejecutan cómo nosotros podemos hacer un uso estratégico de cada una de las conexiones que tenemos para sacarle un provecho económico cómo ustedes se pueden convertir en marcas personales para que sean reconocidos en distintas redes la primera red la primera red que ustedes tienen es su casa su mamá su papá sus hermanos son personas que las recomiendan a ustedes son personas que conocen ciertas habilidades de ustedes ustedes salen un poco van a la escuela salen un poco van a la cuadra como habla Adrián van a la ciudad por qué no ir al país por qué no ir al continente por qué no convertirse ustedes con sus habilidades en empresarios reconocidos por qué no hacer que eso en los cuales ustedes son especiales toda la gente los reconozcan qué han hecho ustedes por hacer eso muchos de ustedes trabajarán en empresas donde tratarán de vender las experticias y los skills de esas empresas pero les pregunto ustedes han hecho eso por ustedes mismos ustedes han conectado han compartido han relacionado y han generado algún provecho económico de eso si la respuesta es no yo los invito a que piensen y a que se cada vez que se metan en Twitter en Facebook en LinkedIn en We2Share etcétera pregúntense cómo yo puedo hacer un uso estratégico de mis habilidades para tener un beneficio económico cómo yo me puedo conectar con gente clave para yo poder hacer realidad mi sueño yo tengo una empresa de 20 personas y la clave y el éxito de lo que yo propongo es que las personas que hagan sus funciones quieran hacerla amen lo que hagan yo he tenido muchas personas súper capaces y hemos estado con personas súper inteligentes pero que no les apasiona lo que hacen eso se transforma a un fracaso empresarial y son personas que realmente no he encontrado su vocación el mensaje es hagan lo que ustedes quieran hacer y busquen la manera de conectarse con las personas de que los ayuden a que ese sueño sea realidad entonces bueno mira yo no le quito más tiempo ese es el único mensaje yo los invito a que vean el video de Win2Share a que se inscriban y que si tienen algún proyecto en mente si necesitan recursos económicos si necesitan conectarse con instituciones financieras mira aquí en esta red social está la institución financiera que acaba de sacar a Facebook como público en la bolsa que es UBS la banca unida de Suiza existen 20 instituciones que tienen mucho flujo de caja y están enfocadas en están enfocadas en buscar proyectos factibles y viables tanto económicamente como un plan de negocio si ustedes tienen un proyecto en mente quieren desarrollarlo y quieren la ayuda económica métanse planteen el negocio y les prometo que van a conseguir la ayuda económica por supuesto si el plan es viable entonces muchísimas gracias y les dejo con Adrián para terminar les voy a decir que Osvaldo Álvarez saben que Campus Party no ha podido ir a Venezuela por X o Y razón y resulta que este señor acá hace dos años creó algo que se llamaba Eventos Web web donde se reunían dos mil personas de manera gratuita iba a Microsoft canales de televisión espacios todo gratis todos auspiciando y este señor abrió una especie de Campus Party en Venezuela por dos años consecutivos y que inclusive viajó por varias ciudades gracias a eso lo contactaron para que dijeran usted que es tecnólogo hágame la red social entonces se trata de eso gracias a un amigo lo conocí a él y así las conexiones que se van creando son impresionantes resulta que hoy viajo el lunes viajo a Quito Ecuador gracias a que conocí a una señora que dirige una fundación a esa señora la conocí por su esposo a su esposo la conocí por el esposo de una amiga a esa amiga la conocí por y es verdad no estoy inventando por alguien que escucha el café del mundo y me ubicó para preguntarme sobre un tema digital ese es el poder del networking y yo en el café del mundo no cobro yo voy porque me gusta hablar y al final salen las cosas que me dan para llevar plata a la casa porque soy padre de familia tampoco vivo del aire pero no estoy vendiéndome ni diciendo mira para mayor información aquí no se trata de eso se trata de ayudar hoy el espíritu colaborativo es lo que hace la diferencia seamos diferentes seamos únicos e irrepetibles siendo nosotros mismos esa es la clave de la marca personal del networking pongámosle el símbolo del corazón este que está acá que por cierto se descubrió que tenía como un sistema neuronal inteligente allí entonces si tenemos algo ahí cuando duele duele y cuando da da cuando ayuda ayuda y cuando ama ama así que muchísimas gracias a todos no no